¡BANG! Gracias por loco de comer Solo, no se puede vivir Adoro, no hay que comer Todas las cosas que la vida le ofrece Hay que ser fuerza y que se lo merece Solo, no se puede vivir Alguien que acompañe a ti Siempre la vida te da Lo que necesitas Hay que entretener No lo hay que despedir Hay que agarrar Lo que necesitas Hay que entretener No lo hay que despedir Lejándose siempre más sufrimiento No lo hay que despedir No lo hay que despedir Porque llegó Con el amor De compartir De disfrutar Llevo un momento de gozar ¿Para qué? ¡Vamos! ¡Vamos!